Música La noche de este bus, el corriente estaba perdido, yo solo he visto que yo, voy a ser por encima Vamos gatito vamos, debes ser el campeón, que aquí te alentaremos con la televisión Música La noche de este bus, el corriente estaba perdido, yo solo he visto que yo, voy a ser por encima Música ¿Qué empezará mi madre? Ay, sí, ¿qué empezará? ¿Qué empezará mi barrio? Ay, sí, ¿qué empezará? Ay, 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 ay Música ¿Qué empezará pasando? Ay, yo lo pongo para ti, ¿qué me está matando? De verdad ¿Cómo estará mi madre? Ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 ay Música Música Este señor el auto no aparece por corriente, quiere decir que es suficiente el dinero que ganó.